Son las seis en punto. Le damos al programa Son Cristiano, como en buen venezolano, con mi hermano Gabo. Vaya, somos la gente de Yaciel Van intentando de hacer una salsita para el programa Son Cristiano, que es de lunes a viernes de 6 a 7 por 98.9. Vaya, somos la gente de Yaciel Van. El siguiente es un espacio que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Venezuela nos escuchó. Parquisimeto nos apoyó. Durante toda la programación de YHWH 98.9 nos complacemos en invitarles a la nueva temporada de Al Son Cristiano con el Cabo de la Salsa. No te lo pierdas porque el 2015 cambiará tu vida en su nueva temporada. Recuérdalo. Pura Salsa, papá. Dándole pela al diablo. Éxale power automática Majestuoso y poderoso poderoso admirable y siempre digno siempre digno exaltado sea tu nombre con los siglos de los signos que tu pagaste por mi vida por mi vida 요 nein paraadsiste sacrificios sacrificios y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios no, no t exhona tus errores dime qui me colours Y te sana las dolencias, te rescata de los uno y te muestra su grandeza Mi Señor te hace justicia y te colma con sus bienes Te revela sus caminos, poderoso Rey de Reyes Te perdona tus errores por amor, Rey de Reyes Y te sana las dolencias mi Señor, Rey de Reyes Te rescata del oscuro mi pastor, Rey de Reyes Es soberoso y majestuoso mi Señor, Rey de Reyes Y yo atenta que en tu son Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga El Señor me liberó y yo bailo son Rey de Reyes Y se quita toda angustia y depresión Rey de Reyes Es mi añonia que protege con mi Dios Rey de Reyes Es soberoso y majestuoso mi Señor Rey de Reyes Y yo atenta que en tu son Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Comunícate 0414 557 4195 ¡Suscríbete! 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 Cada cara de Dios, de Dios, de Dios. Caminaba y caminaba y no lo encontró, y no lo encontró. Por más que lo buscaba, solo fue mi destino para que yo pudiera ser. Y no me perdiera en el camino, y la gente promueve. Para que sabían que me amaban, para que con él yo me gozaran. Por esa luz en mi camino, para que yo lo encontrara y yo lo amara, y pudiera ser su amigo. Pura salsa papá, dándole pela al diablo. Casi encontré mi hamaca bonita, por eso es que estoy en la vida de Dios, me quedo en la mesa. Y con la palma hasta el mundo y dice... Chiqui, 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 chiqui. ¡Bien! Por más que caminaba y caminaba y no lo encontró, por más que caminaba, solo fue mi destino para que yo tuviera fe y no me perdiera en el camino. Y la gente promueve, sabían que me amaba, para que se verá bien se lo alabara, solo fue mi camino. Para que se mueva la Maca Marco Sube la que sube la 6 de la tarde con 11 minutos Estamos de regreso Escuchando a la Maca de Dios Estamos contentos Ya vamos a hablar de lo de La victoria de nuestra amada Vino Tinto Pero como hoy es 15 Hoy es 15 Ya córate No ha curado Y hoy es 15 del mes de junio Vamos a conocer que ocurrió Un tal día como hoy Tal día como hoy Hoy es el día mundial De toma de conciencia del abuso Y maltrato en la vejez Así que Hay que cuidar de nuestros abuelitos Tal día como hoy Tal día como hoy en el año 1499 Nació en Florencia Lisa Gerdiani Inmortalizada por Leonardo Da Vinci Y mejor conocida como la Mona Lisa Tal día como hoy Tal día como hoy en el año 1813 En la ciudad de Trujillo Acá en Venezuela Simón Bolívar firma el popular Decreto de Guerra a Muerte Tal día como hoy Tal día como hoy en el año 1667 Se hizo la primera transfusión de sangre A una persona con éxito Tal día como hoy Tal día como hoy en el año 1934 Nace Rubén Aguirre ¿Sabe quién es Rubén Aguirre? Actor mexicano Mejor conocido como El profesor Jirafales Tal día como hoy Hoy se celebra el día del compositor venezolano Así que felicitaciones a todos los compositores y compositoras De Venezuela Tal día como hoy Tal día como hoy Entra en vigencia en el 2014 La nueva tecnología llamada Gol Line Que era la que confirmaba un gol a través de la línea Y esto fue en el juego de Francia y Honduras Allá en el 2014 En el Mundial de Brasil Tal día como hoy Y tal día como hoy en el año 1982 Hablando de fútbol Hungría vence a El Salvador Un No podemos decir uno Podemos decir unos cuantos goles Diez goles a uno En la Copa Mundial de Fútbol Y es la derrota más grande en la historia de un mundial Imagínate tú Y Brasil recibió siete Así que Ahí tiene un consuelo la gente de Brasil Así que bueno Seis de la tarde con trece Cero cuatro catorce cinco cinco siete cuatro uno nove cinco Definitivamente la Vinotinto dio un paso firme ¿No? Hacia los cuartos de final En esos primeros noventa minutos Al vencer A la selección de Colombia Un gol por cero en Rancagua En el partido que subió el telón del grupo C De la Copa América dos mil quince Venezuela no salió a la cancha del estadio Teniente Rancagua En rol de víctima Claro que no Dispuesta A querer soportar ¿No? Una embestida de Colombia Y simplemente esperar a ver que la fortuna Le acompañase Pues definitivamente desde el primer minuto Jugó de tú a tú Ante una selección Que tenía unos nombres Esos mismos nombres Que enamoraron A muchos En el mundial dos mil catorce Fastidió en la salida A los de José Peckerman Se atrevió a armar jugadas De varios toques En el campo rival Y por supuesto Generó Las mejores ocasiones De la primera mitad Al punto del que Al cero a cero Con el que se fueron al vestuario Lucía injusto Hasta que vino José Salomón Rondón Y dijo Toma papá De verdad que estamos Bastante felices Por la victoria De Venezuela En cositas por allí Noel El Chita San Vicente decía Que hicimos un trabajo De hormiguitas Así que El próximo jueves Será en Temuco Cuando Venezuela Enfrente a Perú Mientras que Colombia Se verán las caras Con Brasil En Santiago Estamos viendo Que el partido Correspondiente Al grupo Ajá Vemos por aquí Bolivia Está ganándole Tres goles por dos A Ecuador ¡Wow! Minuto que Ochenta y algo Y está Ecuador Dándole duro Ahí a eso Luego el equipo De Chile Jugará a las siete De la noche Frente a su similar De México Así que repito El equipo de Ecuador Está cayendo Tres goles por dos Ante la selección De Bolivia Pero Estamos viendo muy bien Seis con quince Vamos a más música Y ya regresamos Con más del son cristiano Por YHWH 98 Punto nueve Al llegar la inundación No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé Con paciencia Y mucha calma Noé El arca empezó a construir Y a predicarle a la gente Para así hacerla subir Pero decía Como con tanta sequía El mundo se va a inundar Tu eres un caso En psiquiatría Noé Por favor Déjanos en paz No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé Y así por cuarenta días La lluvia empezó a caer Hasta que por fin al arca El agua empezó a mover La gente le suplicaba Ey Abre la puerta Noé Y Noé les contestaba Ajá Ahora no se va a joder No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé Le pasó a Noé Un domingo por la tarde Como a la tarde No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé Una voz vibró del cielo Y le dijo Un aguacero Se aproxima A paté No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé Llena el arca de animales Desde un mono hasta un cien pies No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé Y a la gente Noé se lo decía Pero nadie le creía Tú estás loco Internate No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé Trajo a toda su familia Y al bodeguero también No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé No, Noé Por cuarenta días Y la gente le pedía Abre la puerta a Noé No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé Y no, noé Te contesté ahora Ya es tarde Y aquí nadie me sube Ni con American Express No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé La gente tocaba Ella ponía la boca en la puerta Y le decía No, si yo estoy loco No se va a poder No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé Y tan solo se salvaron Los que en él tuvieron fe No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé Me dijeron que el arca cuando el agua abajo quedó parada en la ciento diez No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé Al Zoom cristiano Ahora que no sepa nada Se bajó No, Noé Sí que es Eso le pasó a Noé Lo que hace una compota 0 4 14 5 5 7 4 1 9 5 Usted Por cosas de la vida No le ha dado así como Ganas de orinar cada vez que usted escuche el agua correr Le ha pegado así como ganas de orinar Entonces la pregunta es ¿Por qué queremos ir al baño a orinar cuando escuchamos agua correr? Para comprender esta aparente conexión Repasamos el concepto del condicionamiento clásico Que nos dejó un gran científico premio Nobel Iván Pavlov Para demostrarlo Él utilizó perros como unidades experimentales En sus archifamosos experimentos Llamado reflejo condicionado Si tú eres dueño de un perro Entonces tienes bastante claro Que con solo el hecho de mostrarle Un suculento bistec Se le hace agua a la boca Lo que hizo Pavlov fue Ofrecerle carne a los perros Con una condición Antes de alimentarlos Tocaba una campana Luego de meses de repetición El sonido de la campana bastaba Para que los perros salivaran Es decir Ellos fueron condicionados Para asociar el sonar de la campana Con una suculenta ración de carne Y aunque tú no lo creas Las inaguantables ganas de orinar Luego de escuchar el agua correr Parece ser explicada Bajo el mismo concepto De los perros de Pavlov El sonido del agua No solo mimetiza El sonido de la orina Sino también El tirar la cadena O limpiarse las manos Todo ello produce el mismo efecto Además de estar estrechamente conectados Con el acto de orinar Lo cual refuerza más la asociación Curiosamente Varios libros de enfermería y psicología Aconsejan dejar correr el agua En casos particulares Como el entrenamiento en niños En aquellos casos con vejiga tímida O los pacientes operados de próstata Los cuales podrían tener dificultades Para comenzar a orinar Como si fuera poco En un hospital de Nueva York En la década de los 70 Los doctores brindaban a los pacientes Cassettes Que solo contenían sonidos de agua En movimiento Se conoció como el catéter sonoro Y fue un verdadero éxito Así que todo tiene que ver Definitivamente con El cerebro y la mente Definitivamente Junior va volando Seis de la tarde con 22 Seguimos escuchando más de la salsa Que no se consume Esto es En la foto Papo Rivera Llévatelo Al son cristiano Dándole pela al diablo Enséñame 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 A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Nunca más Enséñame 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 A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Al son cristiano Pura salsa papá Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregar La cristomicina queda a vida Quisarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Comunícate 0414 557 4195 Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos Cada día Amor Oye que familia Estoy contento Este es tu amigo El hermano El apóstol de la salsa José Vapo Rivera Mantén la sintonía Escuchando al son cristiano Tengo mucho que aprender de ti Amor Enséñame Que yo no quiero escaparme De tu dulzura De tu cariño De tu querer Tengo mucho que aprender de ti Amor Contigo aprendí lo que no sabía Ahora camino con más éxito en la vida Eso es así Eso es así Es la cosa Quiero aprender de ti Sabiduría Seis con veintiséis 0414 557 4195 porque me dice que bueno es empezar la semana con las bendiciones de nuestro Padre Celestial y escuchando tu programa, te saludan los oyentes número uno, Freddy, Ederly Frangeli y Lucía saludos Hola hermano, Dios te bendiga más a usted y a su combo soy Ederly desde Simón Rodríguez Ederly, Dios te bendiga, gracias sin recordar el daño por aquí me dice, full sintonía papá esperando el análisis del juego de Venezuela bueno Randy, te mando un saludo y un abrazo mi pana y sintonízate, cinco minutos tarde ya hice el análisis por aquí me dice, que la dulzura del Espíritu Santo sea el perfume que cubra tu vida y el amor de Dios permanezca victorioso en ti y en tu hermoso corazón, bendecida tarde gracias, amén a repartir sonrisas como tú para que me dices bendiciones soy Ramón Crespo de La Paz no va a hacer falta, viste por aquí me dicen para que me complacan con Así eres tú de Félix, el gato Mendoza ay bueno, saludamos y bendecimos a Jefferson Jesús Torres Camacho hoy está cumpliendo un año más dos meses de nacido saludamos a Jefferson y a Grismari Camacho son por conquistarme cada día tengo mucho que aprender de ti por cierto a mí se me coló un tal día como hoy podía ser un tal día como ayer estuvo de cumpleaños nuestro querido pana el compañero de la hora es chimbo, vale cuando cumple un día domingo porque no podemos tenerlo pero si usted quiere puede empezar a escribirle a mi pana Junior López él estuvo de cumpleaños el día de ayer así que vamos todo así que mi pana Junior bendiciones de lo alto para ti pana, ayer lo hicimos vía telefónica en el Facebook no lo hice porque no lo abres así que si usted quiere felicitar al pana a la lectura de las tardes usted mande su mensajito de texto 6 de la tarde con 29 vamos a más música al mejor estilo de Alzón Cristiano por YHWH 98.9 cuando regresemos Dios tiene una palabra para ti en la palabra que edifica subele volumen esto es lo nuevo padrino toda la gente me llaman loco porque con Cristo yo tengo un poco toda la gente me llaman loco porque con Cristo yo tengo un poco me paso siempre cantando siempre la misma canción si tú no alabas a Cristo entonces lo alabo yo no hay nadie que me lo impida yo siempre lo alabaré aunque me falten las manos lo alabaré con los pies aunque me falten las manos lo alabaré con los pies salsa 100% edificante y original toda la gente me llaman loco porque con Cristo yo tengo un poco toda la gente me llaman loco porque con Cristo yo tengo un poco yo me paso en las esquinas a ver quién puedo encontrar para decirle a mi amigo Cristo te puede salvar a quienes les incomoda que diga yo esta verdad vivir la vida sin Cristo eso sí no es la arena vivir la vida sin Cristo eso sí no es la arena rosario 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 hacemos radio para cristianos y no cristianos pero con una sola visión mostrar al único pura salsa papa y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Dulcinea de Toboso, déjame ser tu Quijote Castillos quiero conquistar para entregártelo Ese exceso de belleza no me importa El sobrepeso de ti yo puedo presumir Contigo puedo hacerlo, así eres tú Así te quiero y así eres tú Cómo te amo Nuestra unión nos quedó como anillo al dedo Así eres tú, así te quiero y así eres tú Cómo te amo Nuestro amor es como el oro a prueba de fuego El día que nos unimos El amor llenó mi corazón Con su luz de embarazada Mi gordita sí que es bella El día que nos unimos El amor llenó mi corazón No te muevas de nuestra sintonía Gózate con al son cristiano distinto Así eres tú, así te quiero Así te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo No me cansaré de repetirlo Así eres tú, así te quiero Así te amo Aún recuerdo aquella foto cuando nos besamos Tú y yo nos comprometimos Tú y yo nos comprometimos El amor llenó mi corazón Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella El día que nos unimos El amor llenó mi corazón Dulcinea del toboso Déjame ser para siempre Sobre tu Quijote Escuchas la salsa que no se consume Seis de la tarde con cuarenta y cinco Definitivamente si nosotros Tuviésemos que premiar Un tema Sería este, ¿no? ¿Cuál piden más? Este es el puerto de la paz Los dos, están parejos Qué bárbaro Bueno, Félix el Gato Mendoza Usted lo puede conseguir allí En www.facebook.com Slash Alzón Cristiano Revolution Usted también tiene el videíto allí Editado De la canción Así eres tú Con Félix Mendoza También puede conocer El tal día como hoy La palabra que edifica Noticias y curiosidades Y por cierto Es hora de conocer ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Un estudio encontró Que los chimpancés Tienen la habilidad cognitiva Para cocinar sus alimentos ¿Sabías qué? ¿Sabías que el creador de Mario Bros Le puso gorra y bigotes al personaje Por sus problemas para dibujar el cabello Y bocas muy expresivas ¿Sabías qué? ¿Sabías que al usar BlackBerry Por lagos periodos Se puede llegar a tener una adicción Tan peligrosa Como el alcohol ¿Sabías qué? ¿Sabías que el amor No se explica con palabras Se demuestra con hechos ¿Sabías qué? ¿Sabías que el cocodrilo Puede permanecer bajo el agua Unas seis horas en movimiento Y hasta dos días Si consume la cantidad mínima De oxígeno ¿Sabías qué? ¿Sabías que las gallinas Botan las plumas Cuando están estresadas ¿Sabías qué? ¿Sabías que el papel moneda No es papel Sino de algodón O de plástico ¿Sabías qué? ¿Sabías que el pan integral Tiene más pesticidas Que el normal ¿Sabías qué? ¿Sabías que hay una similitud A nivel genético Del 84% Entre los cerdos Y los humanos ¿Sabías qué? ¿Sabías que comer rápido Reduce la segregación De unas hormonas Que provocan la sensación De estar lleno Y hace que engordemos ¿Sabías qué? Así que comer despacito Hace que uno Se ponga así como Junior ¿Sabías qué? ¿Sabías que los zapatos De tacón Fueron inventados Por los carniceros Del antiguo Egipto Usados para no pisar La sangre derramada ¿Sabías qué? ¿Sabías que se ha comprobado Que el animal Con el cerebro más grande En proporción a su talla Es la hormiga ¿Sabías qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué tocas La zona del cuerpo Que te duele? Porque estudios Demostraron Que el tocarnos Nosotros mismos Sentimos alivio ¿Sabías qué? Esta cita Una locura total Una mujer murió De un ataque cardíaco En un McDonald's De Croacia Y los trabajadores La cubrieron Con una sábana Y siguieron trabajando ¿Sabías qué? Dios mío Qué locura El capitalismo salvaje Así eres tú Así te quiero Bueno Para que ustedes vean Qué bárbaro 6.48 Mi gente Hora de despedirnos Saludemos a Randy También saludamos A nuestra querida hermana María de Graterola Y Josué Graterola Y en Pavia Que nos desean Un feliz comienzo de semana También feliz comienzo de semana Para ti Y para todas las personas Que nos sintonizaron A través del dial 98.9 Se despide de ustedes En los controles Junior López Y el Naudi El IDC Yo soy El Gabo de la Salsa Mi gente Dios les bendiga Será hasta mañana Cuando regresemos Con más de Alzón Cristiano Por la 98.9 Quédense Con la programación De YHWH 98.9 Chau chau Hasta aquí Alzón Cristiano Revolución Hasta una nueva Oportunidad Palidezco ante tu mirar Me desmorona tu sinceridad Siento mi alma casi despegar A suelo ajeno a la realidad Contigo el tiempo se deja llevar Hasta los límites en la verdad Me conmueves, me llenas, me abrigas Me calmas Sentí No es con rumba Ni con conga Es con Cristomisina El Gabo de la Salsa Sentí Me guiaste mis pasos Hacia ti Hacemos radio Para cristianos Y no cristianos Pero con una sola visión Mostrar al único El Gabo de la Salsa El Gabo de la Salsa Me cubico en tus sueños Alimentas mi fe Eres mi despertar Descifraste toda mi verdad Abriste puertas que quise cerrar Me has dado fuerzas para continuar Mil motivos para amarte más Contigo el tiempo se deja llevar Hasta los límites en la verdad Me conmueves, me llenas, me abrigas, me calmas Sentí No tengo miedo No, no tengo miedo No, no tengo miedo No, no, no ¡Otra oportunidad!